Disculpen las molestias. En estos momentos los Trevoguzzi se ha tenido que ausentar para ir a la nevera a por una cerveza bien fresquita. Le aconsejamos que haga lo mismo. No pierda el tiempo viendo la intro. Visite su nevera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me doy cuenta que hace la hostia de tiempo que no nos metemos en mi tallercito. La verdad es que me da pena porque tengo jode. Veo la CX ahí parada. La Prestige que aún no me puse con el motor. La cuota que estoy esperando a que me llegue esta semana la pieza. Se me abren muchos frentes. El 124 Sport que quiero dar una revisión al alternador. No me da la vida. Y mientras tengo que tomar cervezas, andar en moto y pasar bien con los colegas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya sabéis que aquí hablamos de todo. Y entonces, ¿sabéis que últimamente estoy emocionado con mi nueva Suzuki de Jebel? La moto que me regaló Xavi. Ya veríais cien mil vídeos y dirás, ¡qué pesado con la de Jebel! Pues sí. ¿Por qué? Pues porque no pensé que le fuera a sacar tanto partido. No pensé que me fuera a hacer tanta ilusión la moto. La cogí como... Bueno, sí, estaba bien una talla a ver con... Un poco reticente por eso del arranque a patada. Y estoy buscando, viéndole las grandes posibilidades que tiene esa moto. Y la verdad es que estoy muy enganchado. Hombre, tengo claro que primero es el enduro, pero que el mundo trail así planeado me abre un abanico de posibilidades que no tenía o que tenía más limitado. Ahora mismo, pues tengo cuatro motos, por así decirlo, que podrían andar un poquito por el campo o mucho o algo. Tengo la moto de enduro, la KTM TPI, la inyección. Tengo la de Jebel, tengo la Guzzi NTX 7,5 y tengo la Guzzi Cuota 1100. Cada una con sus limitaciones, de más monte a menos monte. Pero la verdad es que sí, estoy emocionado con la de Jebel. Ya visteis que hice el vídeo de viernes de buscando los límites, que casi muero. Pero bueno, aprendí. Al final del día, al día siguiente, volví a salir, no salí el domingo. Bueno, al final del día volví a pillarle el truco a eso de encender cuando se ahoga, de darle patadas ahí con el descompresor pulsado para que limpie. Y ya conseguí encenderla mucho mejor. Aprendí un huevo ese día. Era una salida para conocer a la moto, sus limitaciones y conocer mis limitaciones. Y fue todo un acierto. Lo recomiendo. Si tenéis una moto así, a ver, mejor acompañados que solos. Pero es muy recomendable saber dónde puedes llegar e intentar superarte un poquito más. Y creo que es, me parece un tema bonito, vamos. Disfrutar así de la moto. Y disfruté y ya veis, es una moto vieja, es una moto con años. Es una moto que me regalaron. Pero que las podéis encontrar por 1500 euros, 1200 euros. Y si no es una de Jebel, pues hay XTs, hay XRs, hay un montón de motos de este tipo por ahí. Algunas en muy buen estado, otras un poquito peor. Pero creo que es un tema bastante accesible. Y entonces, viendo la ilusión que me está haciendo la de Jebel y el mundo de Jebel, empecé a replantearme alguna cosa. De decir, joder, a veces nos complicamos la vida o la gente se complica la vida de comprar la moto de sus sueños, comprar una moto de la hostia, comprar una moto super guay, trabajar para la moto. Y creo que a veces no hace falta tanto para ser feliz o para disfrutar de una moto. Me explico. Si tú compras una moto, imaginaros, de 20.000 euros, de 26.000 euros, de 15.000 euros. Para conseguir esa pasta, que sí, ya sé que hay créditos y las finanzas y tal. Pero para conseguir esa pasta, si calculas las horas de tu vida que has tenido que trabajar solo para eso, la balanza yo la veo complicada de equilibrar. Hombre, una moto te da muchas satisfacciones. Yo nunca he comprado una moto nueva, pero sí he tenido muchos coches nuevos que me da la empresa y también veo mucha gente que compra la moto nueva y están los primeros días, los primeros meses, la limpian, la lavan, la miman, tal. Pero después de seis meses, de un año, tal, ya es una más. Ya no tiene ese rollo de lo nuevo, nuevo, nuevo. O por lo menos a mí me pasa con los coches. A ver, también son coches que dije la empresa, no son la ilusión de mi vida. Pero bueno, creo que todo tiene ese rollo del subidón. Al principio, igual que cuando tenías con una mujer o una pareja, la gente, ¿no? Que al principio tienes el subidón de la novedad y después eso va a tal y va quedando el amor verdadero, si lo hay, o va yéndote toda la mierda. Pues yo creo que con las motos y con los vehículos y con todo lo que compras, cuando compras una casa, el rollo de la novedad, la ilusión que te hace, eso es algo temporal. Entonces ese subidón primero, pues, es temporal. Y ese subidón primero es lo que me está pasando a mí con la de Jebel. Pero la diferencia es que la de Jebel no me costó nada, gracias a Xavi. Pero aunque me hubiera costado 1.500 euros, yo lo viviría igual, con la misma ilusión, que si me hubiese costado 26.000 o 15.000. Entonces, ¿hasta qué punto te compensa gastarte un pastizal en una moto? Pues yo no lo tengo claro. No, en mi caso, no me salen las cuentas porque yo me emociono. No digo con cualquier mierda o con cualquier cacharrito. Pero, ala, se mató ahí una tapa. Disfruto igual una moto de 1.000 euros que una moto de 10.000. Y no soy yo solo. Visteis estos días, si seguís el canal de Esteban del Galponero, visteis que hicieron la Ruta 49 hasta Oporto. Y el Esteban lleva 200 vídeos sobre Vespinos. Y anda empalmado y flipado con los Vespinos. Hay más vídeos de sus Vespinos que de la Ducati SS que tiene, que es preciosa, o de la Suzuki, de la Teleminerre. Y está todo empalmado. Él y un montón de colegas, Pedrido, que tiene 200 motos en casa, que están más empalmados con una mierda de Vespinos, la mitad de ellos regalados o que cuestan 150 euros, que a veces con un montón de motos que cuestan pasta y son grandes motos y tal. Entonces yo creo que son cosas para reflexionar de Joder. Lo bonito de la moto es la ilusión y el placer de disfrutarlo. No es tanto la moto, ni lo que cuesta, ni la calidad, ni la cantidad. Está claro que Mide Jebel no puede competir en carretera, por ejemplo, con la que amo es a la Vogue 900, o una GS o tal. Pero yo no por eso creo que la pueda disfrutar menos. Es más, yo creo que encima cuando algo te cuesta poco dinero y lo compras con una finalidad, por ejemplo, yo si hubiera comprado la de Joder sería una moto para usar en el monte y creo que disfruto más una moto que no me da pena que se me caiga, que se me raye, porque ya estoy mentalizado en eso, en que es una moto para hacer trail, para pelearme, para caerme, que si se me cae no me pasa nada. Y a lo mejor si tengo una moto de 15.000 euros, 9.000 o 30.000, iría acojonado todo el rato de si se me cae la moto, cómo me voy a meter por ahí, y si le doy un llantazo, y si doblo el manillar, y si rompo un plástico, ¿sabéis? Y si le meto un rayazo, eso me amargaría la existencia. En cambio, si es un cacharro de 1.000 euros, la voy a meter, a ver qué pasa si cae, pues me río, si doblo el manillar, cojo un tubo y lo enderezo, si le meto un bollo al depósito, pues le pongo una pegatina. Yo creo que es algo para replantearnos. Yo ya veis el parque que tengo de motos ahora, ya perdí la cuenta, tengo que hacer cuentas, me parece que tengo, vuelvo a tener 17 motos, me había librado de motos, pero no sé cómo hostia hago, que voy acumulando chatarra y chatarra, y para mí también las motos que me gustan, me las quedo, vivo el subidón este de principio, de primer amor, y después si se convierte en amor de verdad, se pierde la pasión, esas se quedan en casa. Entonces también es una ventaja de, por la pasta de una moto nueva, pues poder tener varias cacharritos, y entonces un día, si quiero ir a Vigo, por otro día, cojo la GTS, si quiero un plan deportivo, me cojo alguna buce deportiva, si quiero ir al monte, me cojo la de Jebel, yo me parece más placentero eso, yo no me veo con una sola moto, cara, lo veo, creo que los subidones, y estos pequeños placeres, se viven una vez, y también por eso mucha gente, creo yo, ese subidón, de estrenar una moto, al final da igual que la moto sea nueva o vieja, estás estrenando una máquina, entonces creo que ese subidón es temporal, y mucha gente lo hace con motos nuevas, y cambia la GS, de la 1200 pasa a la 1250, de la 1250 pasa a la 1300, y tienes el subidón de la novedad, pero eso te pasa, ese subidón lo vas a vivir igual, si te emocionas con un Vespino, o con una moto de 1000 euros, o con una XS 400, no sé, cada uno tiene que buscar, lo que le llene, y lo que le emocione, ¿no? Yo con un Vespino, no creo que me atrayese, pero, ¿por qué me enganchó, lo de la Yerde Yebel? Pues porque no es una moto, más de asfalto, es porque estoy, abriendo el abanico, de posibilidades, no es, me refiero, de asfalto tengo un montón de motos, entonces una más, me emocionará, pero si, si en vez de apuntar hacia allá, todas mis motos, de vez en cuando, una apunta hacia el otro lado, y tengo que experimentar, explorar, tal, tengo nuevos retos, eso creo que, el subidón es mucho más grande, que otra moto de carretera, por eso no creo que, por ejemplo, si yo tuviera una BMW 1250, pues pasarme a 1300, tuviera el mismo subidón, que si tengo una moto de carretera, como la Prestige, pasarme a una Trail, o a una Enduro, que es un giro, de 180 grados, creo que esos giros, es mucho más, más bonito, y aporta más, que una línea continuista, que vas escalando un peldañito, pero sigues por la misma línea, en cambio, lo de meterte en otra línea, yo creo que es algo, que os podéis plantear, es el consejito de hoy, de cuñao, de cuñao cervecero, mi consejito de cuñao es, que si tenéis un tipo de moto, probéis otros campos, probéis mucha gente, te dice, no, a mí es que el campo, no me gusta, o la carretera, no me gusta, o esto no me gusta, o el circuito, no me gusta, yo creo que hay que probar, de todo, me refiero, una vez lo habéis probado, dirás, vale, esto no es para mí, el campo, los que podáis, ya sé que hay mucha gente, que no le gusta el campo, ¿por qué? porque el campo, hay que aprender, requiere técnica, el campo, es un terreno, que si tú vienes del asfalto, de que algo se mueve un centímetro, ya llevas un susto de la hostia, el campo es algo inestable, las ruedas van aquí, para allá, giran, pero no es tan difícil, solo que tienes que acostumbrarte, a esa sensación, de inestabilidad, pero en realidad, aunque se vaya un poco para aquí, un poco para allá, sueltas el freno, y las motos van por ahí, no hay que ser un polta res, para ir por una pista, por un caminejo, o tal, y yo creo que, lo mejor es que os compréis, para probar, un cacharro, que no os dé pena, me refiero a una XT, una XT 660, algún hierro por ahí, que si se caiga al suelo, que no lloréis, yo, por ejemplo, para estas historias, no veo la gente, que se compra una trail asfáltica, de estas, meterse por una pista, si vas a ir con el miedo, de, y si me cae, y si doblo una defensa, y si la rayo, y si tal, es imposible, que disfrutes, del off road, si te da miedo, romper la moto, si vas a ir acojonado, las cosas con miedo, no se disfrutan, entonces lo mejor, pues, un amotillo de estas, que si cae la raya, le metes un bollo, imaginaos, te costó 1500 euros, porque las hay, mi KTM 620, me había costado 1500 euros, y la disfruté, muy bien, que le metiste un bollo, que le metiste una hostia, que le metiste un rayazo, vale, pues en vez de 1500, la vendo por 1400, para el mes 100 euros, o 200 euros, o fundí la moto, pues vendo los restos, por 600 euros, que perdiste, económicamente, nada, no perdiste una mierda, y probaste, otra disciplina, que encima, te va a dar tablas, para la carretera, que verás, cuando la moto, se te mueve, o tal, pues que no, a soltar, a tal, es una escuela cojonuda, y yo los invito, a probar, el mundo trail, de verdad, dejaros de mierdas, de pseudo trail, asfálticas, y eso, que eso, está bien, pero, viendo, lo que estoy viviendo, con la de Jebel, que veo, que no es tan fácil, vivirlo, con cualquier tipo de moto, yo que vengo rodado, de todo, podemos decir, y a estas alturas, con 50 tacos, que vuelva, a sentirme como un niño, sabes, con zapatos nuevos, y emocionado, es algo súper bonito, y creo que es algo, entrañable, pero igual que yo, ya veis el Esteban, con el, con los putos bespinos, que también anda emocionado, entonces tenemos que buscar, a veces, la, la ilusión por las cosas, nos vienen cuando menos, nos lo esperamos, pero, ¿por qué? pues, por salirnos del camino, y buscar, nuevas vías, buscar alternativas, y creo que, tenéis que arriesgaros, si os lo podéis permitir, económicamente, no es una inversión de la hostia, pero, de, dar un giro, y plantearos, cosas nuevas, ese es mi consejito, de hoy, pero no aburríos mucho, y os dejo, que ya, hoy es lunes, si estoy cansado, ¿a dónde está la de Jebel? pues, la de Jebel, siento deciros, que está en el taller, está, la tiene Iván, de más gas ahí, porque ayer, intercambiamos motos, mi vecino David y yo, yo con su supertrere, el comí de Jebel, y me dio una hostia, rompió, freno, delantero, y demás, nada, para eso está, que casi se me olvida, mirad, os voy a enseñar, una cosa, muy chula, que me hizo el amigo Danilo, bueno, tuve que pagar, Danilo es un tío del pueblo, que pinta, pero por un trabajo así, hay que, hay que pagar, son horas de trabajo, y creo que vale la pena, me hizo un dibujo, de la Prestige, tuve que llevarle la moto, sacarle fotos, y yo creo que vale la pena, tengo que marcarlo, ahora en casa, pero estamos, estaba pensando, que quizás algún día, a ver, el canal está muy estancado, el último mes, el vídeo de la Vogue, subí no sé cuántos, suscriptores, porque a la gente le gusta eso, de que te metas ahí, de que carnaza y tal, pero después yo ya sabía, que mis vídeos de viaje, iban a tener pocas visualizaciones, o me gustan a muchos, a los más fieles, pero a mucha gente, no le interesa eso, entonces, algún día, llegaremos a los 5.000, no sé lo que tardaremos, o a lo mejor, no llegamos nunca, pero cuando lleguemos, a los 5.000, sabéis que aquí, me gusta hacer de vez en cuando, un regalo a la gente, este canal, no es tan monetizado, a pesar de que, hace poco estuve con youtubers, buenos y famosos, y me dijeron, es una estupidez, monetiza el canal, que, para eso te pasas el trabajo, de editar, de grabar, y por lo menos, que te dé para comprarte una cámara, o para comprar material, pero no, este canal no, no gano nada, y tampoco quiero vender nada, entonces, pensé, cuando lleguemos a los 5.000, sabéis que de vez en cuando, hago algún sorteillo, cuando lleguemos a los 5.000, igual hago una camiseta, o una taza, con el dibujito, que tenemos aquí, y será para regalar, aquí, no, no estamos por dinero, estamos por contar batallas, y, y poderos enseñar, un poquito de mi mundo, de mi forma de entender la moto, y, es un agradecimiento, pues por estar ahí, oyendo, aguantando mis estupideces, y mis paranoias, mirar, os voy a enseñar, el dibujito de marras, después, a ver si hago una camiseta, una taza, igual para mí, igual para vosotros, para cuando lleguemos a los 5.000, si llegamos algún día, mirar qué pasaba, no sé si se puede ver bien, ay, que se me dobla, está hecho a, a carboncillo, voy a darle a la cámara, porque si no, yo no veo si se ve bien, veis, es un dibujo, al carboncillo, de la Prestige, pero aparte, con detalles, las pegatinas, los carburadores, el simbolito, de la Isla de Man, en el Dorao, sabéis, de una calidad, de la hostia, entonces, la idea será, escanearlo, que me lo escaneen, en algún sitio, tenerlo en digital, y aprovechar, el dibujito, y tengo al lado, de mi casa, una tienda, que hacen camisetas, y tazas, y cosas de esas, y cuando lleguemos, a los 5000, igual hacemos, un sorteillo, y sorteamos, pues, yo que sé, una taza, con algún dibujo, de la Prestige, la Prestige, sabéis que es mi moto, la que está ahí, la que iba a ir a Escocia, conmigo, que no pudo ir, pero bueno, creo que puede ser, un detalle bonito, en agradecimiento, vosotros no tenéis, que darme nada, ya os lo doy yo, porque me dais, más vosotros a mí, que yo a vosotros, la música de hoy, bueno, ya visteis que la puse al principio, es una canción, que me dijo, mi hijo mayor, que le gustaba, dijo, yo sabéis que, nos gusta, música, aportar cosas, un poquito nuevas, un poquito raras, un poquito distintas, y esta canción, que le gusta, para que veáis, que la gente de ahora, no solo llena, que todo, y tal, y mierda de esa, es una canción, que me pasó mi hijo, de 17 años, y que le mola, es una canción, del año 48, espero que os guste, voy a poner fotos, imágenes, de la salida, de ayer, con la, Super Teneré, y la de Jebel, c Kolleginnen, each morning, a missionary, advertise with me, on sine, he tell, the native population, that civilization, is fine, and three educated, savages, holler, from a bamboo tree, alló, ¿Qué es eso? Que la civilización es la cosa para mí que se ve. Así, bongo, 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 no quiero dejar el Congo. Oh, no, 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 no. Bingo, bongo, bongo, no quiero ir en la lluvia, no quiero ir. No quiero no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear que no importa cómo coaxe a él, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Donnie? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, 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 he don't want to leave the Congo. Oh, no, 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 no. Bingo, bongo, bongo, he's so hoppy in the jungle, he refused to go. Don't want no penthouse, bathtubs, streetcars, taxis, noise in my ear. So, no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like salvages to get aboard an iron train. The tringle-ling-go-hula-humble-express. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. Alongato, hosahimahena. Now, when they've got two weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Donnie? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, 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 I don't want to leave the Congo. Oh, no, 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 no. Bingo, bongo, bongo, I'm so hoppy in the jungle, I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fishhooks, golf club, I got my spears. So, no matter how they coax him, I'll stay right here. They have things like the autumn bomb, so I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here.